Muchas gracias, Mirta. Si tienen que vender oro, alajas, relojes y brillantes, Richardi compra hasta 25.000 dólares el quilate. Vayan y averigüen. Es en Avenida Alvear, 1572 Recoleta. Definitivamente a Richardi es sinónimo de confianza. Y ahora nos metemos en el guardarropa de Claudia. ¡Qué asco! ¿Sabías que lo tienen que dividir por los 80, los 90, los del 2000? ¡Por continentes! ¡Colores! ¡Por continentes! Y esto de verdad es todo de ella, ¿eh? ¡Ay, el teletimia! Esto original, 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 original. Te pongo acá de luz porque todo esto tiene que ver. ¿La utilizamos como modelo viviente? ¡Obvio! Si necesitamos más modelos, sabemos dónde vamos a ir. Yo le decía que no todo. Hoy, hoy... A ver, rescato o descarto. Estamos hablando de los 80 reales. Esto es, las etiquetas dicen Gianni Versace. Sí, sí, se ve igual. O sea, ojo, Donatella. Igual de verdad... Es que no las hicieron más porque después que él falleció, Donatella cambió el lunes. No, no, no. Era muy sub, típica estampa. Pero por colores. Bueno, Susana Rocasalba, si justo estás mirando este programa, es una buena oportunidad para que vean por qué los estampados son un tema muy peligroso. Pueden ser lindos y para que sean lindos tiene que haber un artista detrás. Ahí tiene short. Y en este caso, mirá, la combinación es perfecta. La del violeta con amarillo, eso es divino. Sí, aparte que es moderno, ¿no? La combinación. Esto es divino. Un intercambio. No es la camisa, Clau. De arriba. Yo te... Ven y aquí, ven y aquí, ven y aquí. Yo creo que alguna, pero aquí estás un poco más larga y ya está abierta. Yo voy a armar la mía. Dale. Uy, esa camisa lo que es. Permiso, Clau, me van a poner tu ropa. No, pero mirá lo que... Mirá, así, ya está perfecta, así. Ya estoy. Hay algunas chaquetas, sobre todo las que son más clásicas. Mirá lo que es esa. Increíble. Está espléndida. Esa tenía el yorcito, ¿viste? Por eso ella me contó. Ah, viene en conjunto con el yorcito. Con el yorcito. Perfecto. ¿Cómo te dio ganas de ponerte el yorcito? Te lo vi, te lo vi en la cara. Mirá. Mirá. Ah, qué amor. Mirá lo que es el chaco este. No, no, divino todo el conjuntito. Te lo regaló, Claudia. Me lo regaló, gracias. Armate uno, me armate uno. Mirá, vamos a levantar. Ay, me armo uno yo. Esa se pasarela vos, Nicole. Mostrá esa de la chaqueta que quedó. ¿Lo voy para acá? Mirá. El chin, las medias restricas. Esto sí, este vintage sí. Este saco sí. Este re, chame. Y esta camisa me parece que la puede rescatar. La podemos usar con el mismo fin que tienen. Ay, ese rosa es divino. Esta sigue, sigue en pista, ¿eh? Sigue en pista. Leí este gris y mirá qué divina. Larga de, ¿no? No, y está perfecto el largo. Porque en las otras que no son tan largas, por ejemplo, me parece que debería sacrificar tipo pañuelos de Hermès, que lo que se podría hacer es combinar. Ah, ya que te sacrificar a una. Porque son bastante cortas. Y hoy hay una tendencia que son mucho más largas, incluso como las que mostró Nicole en Ica. Sí, la Maxi. Entonces algunos tendríamos que ver una combinación de colores, sacrificar una y hacerlo tipo pañuelos de Hermès, hacerlo totalmente larga. Ah, ok. Y vos te pones una musulosa gris, un jean, unas zapas bajas, unas zapas de Ica, por ejemplo, que podés pasarla a retirar por la tienda de Honduras. Obvio. Mira, armamos otro equipo más, otro que nos lleva. Vamos directamente a la casa, si no. Ah, ok. Es vecina de Yania, así que... Perfecto. Es verdad, nos queda más cerca. Pero este, yo lo que digo es unir, tipo pañuelo, puede unir y la hace totalmente XL. Ah, mira vos. Es una salida, pero hay que buscar bien el dibujo y emparentarlo. Bueno, los zapatos algunos están increíbles. ¿Llegaron a comprar la misma camisa, hombre y mujer, Claudia? Una o sebole. Con posee, hombre y mujer, misma camisa. Teníamos la misma, una de Leopardo, de Versace, Leopardo, los dos. Y una vez fuimos al programa de Susana, y que a Susana le encanta el Leopardo. Claro. Y Diego me dijo, llevale la camisa, que a ella le encanta el Leopardo. Y digo, tenemos la misma, llevale vos la tuya. Claro. Que aparte le va a quedar más cómodo. Bueno, Nicol se armó otro equipo ella, mirá. Otro equipo. Está con la camisa, pero se armó otro equipo. Está bien. Todo vintage es esto, eh. La ropa está buenísima. Viene mucho el rosa. La chaqueta rosa, arriba de un vestido color piedra, largo, pesado, y eso en los hombros, estás perfecta. Y si hay un modelo que va a venir, y el próximo verano seguro que va a empezar, son las Mules. Las Mules son estas que en los finales de los 80 y en los 90 también, bueno, eran básicas. Nosotros hicimos en Nica, pero chatitas. Claro. Para todo el día. Porque es el paso previo a esto. En el verano, estos, en los estampados de estas camisas, los vamos a ver hasta el hartazgo, este modelo. Acuérdense, porque vienen... Y una joguileta con esto. Una joguileta. También, esto con una joguileta, claro, obvio. Y todas las muleñas, estos estampados, las negritas que tengan 10 sí. Todas estas camisas. A pleno. Así como ustedes se acuerdan, Leonardo DiCaprio era muy chiquitito, tenía apenas 10 sí. Sí, me usaba, de verdad. Estas están las habaianas. Claro. Las que van a ver ahora son estas de los 80, porque lo que hacen todas las nuevos chicos, sobre todo las chicas de la música, lo que hacen es ir a esos diseñadores y para mostrar algunos modelos. Bueno, estas las Dolce así. Estas son divinas. Tenemos que hacer el museo de Claudia. No está el museo de las camisetas, hay que hacer el museo de las camisas también. Me encanta decir esto. Me está diciendo por la cucaracha que Claudia donó todo para la jaula. Vamos todavía. Hacemos una pausa para firmar todos los contratos y enseguida volvemos. No, no.